Bienvenidos a Trionix 83 Hoy en animales salvajes analizaremos la que es con un 40% del total de todas las especies de mamíferos la superfamilia de mamíferos más amplia que existe en el mundo Hablamos de la familia de los muridos o más conocidos como la gran familia de los roedores En este vídeo conoceremos un poco mejor a esta familia de adaptativos mamíferos y nos centraremos en los que son actualmente los roedores más pequeños del mundo entre los que destacan el llamado ratón común conocido por ser uno de los roedores de pequeño tamaño más numerosos que existen Actualmente los muridos cuentan con incluso 650 especies registradas aunque cada año se descubren nuevas especies y subespecies de estos principalmente de roedores de muy pequeño tamaño Los cuales debido a sus reducidas dimensiones y recónditos lugares donde vive son difíciles de descubrir Los pequeños roedores son criaturas que llevan en el mundo millones de años sobreviviendo y adaptándose a las distintas edades en la tierra edades en las cuales otros animales de mayor tamaño han terminado por extinguirse Su pequeño tamaño, su alto metabolismo y sus grandes capacidades reproductivas con grandes camadas cada poco tiempo han llevado a que estos animales hayan prosperado a lo largo del tiempo en prácticamente cada rincón del planeta excepto, eso sí, en las áreas polares más frías de la tierra En el siguiente top descubrirás dentro de la gran diversidad de roedores de pequeño tamaño aquellos que por sus pequeñas dimensiones son algunos de los más diminutos dentro de su género En el puesto 8 tenemos un bonito y pequeño ratón nativo de África y conocido como el ratón listado La principal característica de este ratón de poco más de 10 centímetros es el color de su pelaje con una distribución de llamativas franjas claras a lo largo de toda la parte superior de su cuerpo Al contrario que otros ratones, este es un animal de naturaleza solitaria Como método de defensa, el ratón listado fringe estar muerto cuando percibe una amenaza Actualmente, debido a sus cualidades únicas, este bonito roedor es una mascota muy demandada en diversos lugares del mundo En el puesto 7 tenemos un pequeño y abundante roedor conocido como el ratón de campo Actualmente, este pequeño ratón de alrededor de 8 centímetros es uno de los roedores más abundantes de Europa Principalmente en la conocida como Cuenca del Mediterráneo Dentro de los ratones, el ratón de campo es uno de los más estrictamente nocturnos que existen Pasando la mayor parte de la noche en plena actividad Por lo general, este pequeño múrido se alimenta de semillas u otros pequeños brotes Motivo por el cual en ocasiones resulta un problema para los cultivos del campo Aunque estos daños no suelen ser muy serios Debido a su gran número, el ratón de campo es presa de una enorme cantidad de depredadores Entre los que destacan las aves de presa como las lechuzas Y también otros animales en menor cantidad como por ejemplo las carzas O incluso en ocasiones los jabalíes En el puesto 6 tenemos un pequeño roedor de la gran familia Muridae Conocido por poseer la característica única de poseer un pelo corto muy punzante en todo su cuerpo Hablamos del curioso ratón espinoso egipcio Este pequeño ratón suele medir poco más de 9 centímetros Y pesa entre los 40 y los 90 gramos Motivo por el cual se observa como un pequeño ratón de extraña apariencia El ratón espinoso, como se ha mencionado Posee unas cerdas espinosas por lo general de color negro Las cuales se hallan en el lomo del animal El ratón espinoso es capaz de erguir estas espinas a voluntad cuando se siente amenazado Para de esta forma indicar a los posibles depredadores de su peligrosidad Como bien refiere su nombre, este ratón habita en las estepas y terrenos áridos de Egipto Y otros países colindantes en África Este ratón vive en grandes clanes Con una profunda jerarquía Dominada al igual que en otras especies de pequeños roedores Por una hembra dominante del clan En el puesto 5 tenemos un pequeño roedor Emparentado con los ratones Y conocido por su pequeño tamaño y singular aspecto Hablamos de la conocida como musaraña común Por lo general, la musaraña común suele medir poco más de 6 centímetros Y pesa entre los 4,7 y los 12 gramos Lo que lo convierte en uno de los mamíferos más pequeños dentro de su género Sin duda, la característica más llamativa de toda musaraña Es la gran prolongación de su hocico junto con sus ojos de muy pequeño tamaño Los cuales dan su aspecto característico a la musaraña En el puesto 4 hablamos de un bonito y curioso roedor de pequeño tamaño Conocido como el gerbo de Mongolia Este singular gerbo es nativo como bien refiere su nombre De las áreas desérticas de Mongolia, Siberia y China Sin duda, la característica más relevante y conocida de este gerbo Es la extraordinaria longitud de su cola La cual ocupa más del doble de la longitud total del animal El gerbo de Mongolia es un animal con un cuerpo de pequeño tamaño El cual, en algunos ejemplares, apenas supera los 6 centímetros Sin embargo, si medimos a este animal junto con su cola El gerbo de Mongolia llega a superar incluso los 20 centímetros de longitud total Pese a que este es un roedor de naturaleza salvaje En los últimos años, principalmente, el gerbo de Mongolia Se ha convertido en una popular mascota en el mundo Principalmente en los Estados Unidos Lugar donde hoy en día existe, gracias a la cría selectiva Incluso hasta 30 variedades cromáticas diferentes de este animal En el puesto 3 tenemos la que es actualmente conocida Como la especie de hámster más pequeña que existe Hablamos del conocido como hámster enano de Robroski Nativo de los desiertos y semidesiertos de Mongolia El pequeño Robroski apenas alcanza los 9 centímetros en los ejemplares más grandes En la actualidad, y al igual que ocurre con el popular hámster ruso El Robroski es hoy en día una de las mascotas de pequeño tamaño más demandadas en el mundo En el medio salvaje, este pequeño hámster vive en madrigueras acolchadas con esmero Con la lana de ovejas y pelo de otros animales como los camellos De esta forma mantiene una madriguera con una buena temperatura para sus crías En el puesto 2 tenemos la que es actualmente la especie de mamífero Directamente relacionado con los ratones más pequeña del mundo Y también oficialmente registrada la que es hoy en día el mamífero más pequeño de todo el planeta Hablamos de la conocida como musarañita o también llamado muscaño enano La musarañita tiene una longitud que varía entre los 3 y los 5 centímetros Con un peso que no suele superar los 3 gramos Por lo general, la musarañita suele moverse por zonas con abundante vegetación O incluso cultivos de jardines Debido a su extremo pequeño tamaño, esta criatura suele ser de muy difícil observación Como curiosidad decir que el musgazno enano tiene con sus 1200 pulsaciones por minuto Uno de los ritmos cardíacos más elevados que existen en todo el mundo En el puesto 1 tenemos la que es hoy en día una de las especies de múridos de pequeño tamaño Más conocidas y extendidas en el mundo Hablamos del ratón común o también conocido como ratón doméstico o ratón casero Actualmente este animal, como bien refiere su nombre Se encuentra tanto en estado salvaje como en estado de cautividad o en estado doméstico Siendo hoy en día la especie de ratón con un mayor número de especímenes en el mundo Tal es la cantidad de estas pequeñas criaturas Que se establece que probablemente es la segunda especie de mamífero más extendida en el mundo Solo por detrás del ser humano Actualmente, debido a su adaptabilidad a todo tipo de hábitats y climas Los ratones comunes se encuentran en la lista de las 100 especies exóticas más invasoras del mundo Por lo general, los ratones, al igual que sus parientes de mayor tamaño, las ratas grises y marrones Son animales que se encuentran por lo general ligados a las actividades humanas Aprovechando los abundantes residuos del ser humano para alimentarse y prosperar a gran velocidad En cuanto a sus características, este es un roedor de pequeño tamaño Con una longitud de poco más de 5 centímetros y un peso de entre los 12 y los 40 centímetros Como os ha mencionado, este es un animal con una gran tasa de éxito como especie Siendo también uno de los motivos principales de su alta capacidad de natalidad Con grandes camadas de incluso 12 crías en una gestación de apenas 18 días Esto hace que cada hembra tenga la capacidad de gestar un increíble número de ratones a lo largo de su vida Actualmente, los ratones son también unos animales comúnmente vendidos como mascotas En numerosas tiendas de animales a lo largo del mundo Es por ello que existen muchas variedades cromáticas de este pequeño ratón También, los ratones comunes son una de las criaturas más usadas en los laboratorios de experimentación Principalmente los conocidos ratones comunes blancos Suscríbete para recibir las novedades del canal